Hola a todos, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar una técnica para retocar el color de tu cabello. Así que si quieres saber cuál es, quedate conmigo y vamos a verlo. Vas a necesitar un peine. Vas a necesitar pinzas para sostener tu cabello. Un par de guentes de nylon para no manchar tus manos. El tinte con el que vayas a teñir tu cabello. Un bol y una brocha para mezclar todos los ingredientes. El peróxido o revelador en crema que vayas a utilizar. Y por último... Y por último vamos a utilizar un shampoo. De preferencia debe ser neutro, pero si no tienes en tu casa, puedes ocupar el que tú quieras. Debes de mezclar todos los ingredientes por partes iguales. Yo voy a usar únicamente un cuarto del tinte que me quedó. Dependiendo de la cantidad de tu cabello, debes ir agregando más tinte a la mezcla. Voy a agregar también un poco del peróxido. Debe ser más o menos la misma cantidad que el tinte. Ahora voy a agregar el shampoo. El shampoo nos va a servir como una barrera para que el tinte y el peróxido no hagan tanto daño en el cabello como sería en una coloración normal. Voy a aplicar también más o menos la misma cantidad. Yo ya preparé mi mezcla utilizando un peróxido de 10 volúmenes. Pero aquí quiero explicarle más o menos cómo funciona para que el día que tú vayas y compres uno, sepas cómo lo vas a utilizar. El peróxido de 10 volúmenes lo que hace es abrir la cutícula de tu cabello y depositar el color, sin aclarar. El peróxido de 20 volúmenes lo que hace es abrir la cutícula también y depositar el color, y esta vez va a aclarar de uno a dos tonos. El peróxido de 30 lo que hace es la misma función que el de dos, más sin embargo este te va a aclarar de tres a cuatro tonos. Y así sucesivamente con los peróxidos. Lo más recomendable es que uses el peróxido 30 porque es el que más puedes calcular y medir. Utilizar un peróxido de 40 o 60 es más peligroso porque puede, si no lo cuidas, puedes quemar tu cabello. Voy a dividir mi cabello en cuatro partes, dos frontales y otros dos en la parte de atrás. Y los voy a sostener con una pinza. Voy a comenzar con esta sección trasera. Y voy a sacar una sección pequeña de cabello, como esta. Como tú puedes ver, yo tengo dos tonos de cabello. El tono oscuro y el tono claro. Para que no me quede una línea muy marcada entre el tono oscuro y el tono claro. Cuando yo me hice las mechas, lo que hice fue hacer un poco de cardado de esta manera. Para que a la hora que se tirara, quedara difuminado el color. Ahora que voy a retocar, voy a hacer exactamente lo mismo para que de igual manera me quede difuminado el color. Y sobre esta parte voy a aplicar el tinte. ¿Por qué empiezo primero con el claro? Bueno, porque no quiero manchar con el oscuro demasiado. Entonces lo que voy a hacer es pintar todo lo claro. Y posteriormente lo oscuro lo pintaré hasta la mitad. ¡Gracias! 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 Una vez que tenemos ya lista la parte de abajo, yo voy a empezar con la parte superior. Voy a agarrar, como yo tengo mi crecimiento ya aquí de unos dos, tres dedos, voy a aplicar únicamente el color hacia abajo de donde yo había aplicado el tinte. Entonces voy a aplicar el color hacia abajo, arrastrándolo un poco, pero sin tocar el tinte claro que habíamos puesto en las mechas de abajo. Voy a aplicar un plan de color hacia abajo, y también se losouse mejor para tomarlo hacia abajo. Lo voy a dejar reposar por unos 30 minutos para que agarre color en la parte de arriba. Acuérdate que no es un proceso igual que cuando lo tiñes, normalmente es un proceso más ligero y nos va a dar un poco de color. Lo voy a lavar posteriormente a esto y voy a aplicar un poco de aceite de coco para hidratarlo. Bien, este es el look final. Tal vez pensaste que es una técnica un poco difícil de aplicar, pero es difícil porque yo lo estoy aplicando en unas noches californianas, entonces tenemos que aplicar en dos partes, en dos tonos diferentes. Pero si tú tienes el cabello en un tono parejo, puedes aplicarlo fácilmente, aplicando la mezcla en todo el cabello. Es lo que yo hacía cuando tenía el cabello pelirrojo, no sé si recuerdas aquellos videos que les pongo el link de alguna aquí en la parte de abajo. Y es una forma muy fácil de retocarte sin entrar en un proceso tan químico. Claro que sí estamos agregando peróxidos y tintes y esto nos hace que el cabello se dañe, pero no es tan dañino como hacerlo con una aplicación directa de tinta. Bien, no olvides de irte sin suscribirte. Espero que te haya gustado muchísimo y que lo compartas con todas tus amigas. Si lo aplicas, entonces coméntame cómo te fue en la parte de abajo o etiquétame en tu foto de Instagram. Bien, nos vemos en el próximo tutorial. Chao.